La letra de ese tono musical, camino por pismes colombianos. Como musical, como musical niño, escucha lo que dice la letra. Alejandro la época navideña, vamos a estar sofría ya, de la noche buena, navidad. Escucha lo que dice. Las campanas de leyes que están sonando, anunciando que el año viejo se va. El año nuevo viene enviado, los abrazos se confunden sin cerrar. El año nuevo viene enviado, los abrazos se confunden sin cerrar. El chono, el chono, el chono de cumpleaños, el chono, felicidades mi chono. El chono, el chono del barrio, mi esposa, Eli, y el chono de cumpleaños. Vamos a bailar con el ritmo de la cumbia colombiana. Entonces, es un salón especial para, aquí, para cerrar la cocina. Está cumpliendo años. Consección de bala, de King Boyz. Vamos, voy a. El tema nos dice, con sabor, se llama, la sangre, costeña. ¡Aquí está! A usted me quiero que los bailes son del barrio Vamos a ver si es cierto A ver, cómene, vamos a bailar Esa cumpia, froncosa Se llama sangre cocheña ¡Baila Chiqui Baila! ¡Baila Chiqui Baila! ¡Baila Chiqui Baila! ¡Baila Chiqui Baila Chiqui Baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!